Luego del enfrentamiento entre policías y miembros de pandillas en la comunidad La Ceiba II debía el refugio en Aguachapán, diferentes unidades de la corporación policial montaron un fuerte operativo de búsqueda de los sujetos que se dieron a la fuga, minutos después de haber lesionado a dos agentes de la institución. En estos cañales fueron capturados tres delincuentes, entre ellos dos mujeres. Tenemos a Miguel Ángel Figueroa Chinchilla, quien está siendo procesado dentro de la investigación por homicidio en grado de tentativa en perjuicio del personal policial. También en ese mismo procedimiento se procedió la captura de Lelia Elizabeth Aguirre Cardona y una menor de edad que también van a ser procesadas en este procedimiento. A los sujetos se les incautaron dos armas de fuego, las cuales no se descartan hayan sido usadas en otros hechos. Se incautaron dos armas de fuego cortas, al parecer nueve milímetros, una en poder de la persona fallecida y otra pues que tenía la persona acá capturada. Estamos en ese proceso de investigación para ver si incluso estas mismas armas han participado en otros homicidios. Asimismo, en el despliegue policial cayeron en manos de las autoridades otros sujetos que son acusados por otros delitos. Fueron también detenidas por el delito de agrupaciones ilícitas y resistencia. Estamos hablando de Judy Rodríguez Baches, Claudia Linares y Luis Alfredo Figueroa Sea. Mientras tanto, este hombre fue capturado con una buena cantidad de dinero y no pudo demostrar su procedencia. A este sujeto que tenemos acá detenido se le incautó alrededor de mil quinientos dólares de diferente denominación que no pudo comprobar la legalidad de su tenencia. Entonces está siendo procesado y se le han incautado alrededor de mil quinientos dólares. Los detenidos serán presentados en los tribunales en las próximas horas.